Hola futboleros, ¿cómo les va? Champions League, UEFA Champions League, 19 de septiembre de 2018, jornada 1, 13.55 de Argentina, en el Loblansky Sport Complex Metalist en Kharkiv, en Ucrania. El Shakhtar Donetsk, un equipo siempre duro y de local durísimo, siempre. Recibe al Hoffenheim de la Bundes, hace rato que no se lo ve, no sé si alguna vez habrá jugado la Champions en Hoffenheim, no lo tengo, no recuerdo, no lo tengo, no hay que ver, si alguno se acuerda, que me avise. Bueno, van a arbitrar, aquí señores Dinamarqueses, que el NET, el árbitro municipal, después los otros árbitros, ¿para qué lo vamos a decir si le interesa a nadie, no? Pero bueno, el Shakhtar viene, pero a full, muy muy bien en su liga, 2-0 le ganó a Alexandria de visita, 2-0 le ganaba a Lichivets Mariupol de local, 5-2 le ganaba a Olympique de Donetsk de visita, 2-0 le ganaba a Lichivet también de visita, y 4-1 le ganaba al Bosca Poltabato por la Premier League ucraniana. Juego 8 partidos, no hay diferencia de más de 16, 21 unidades, cuidado con este equipo, como es un equipo temible y de local, ni te digo. Hoffenheim viene de perder frente al Fortuna Dusseldorf de visita por la Bundesliga, 3-1 le ganaba al Friburgo de local, 3-1 perdida frente al Bayern Múnich en el Allianz Arena, 6-1 le ganaba Kaiser Lauter por la DFB Pokal, y empataba uno con el Eibar del País Vasco, eso fue un amistoso del 11 del 8. Vamos a la zona que le toca al equipo, tanto Shakhtar Danest como, que está, bueno, Hoffenheim, Lyon, Olympique de Lyon, Manchester City, Shakhtar Danest, yo lo veo con mucha posibilidad de clasificar acá en esta zona, el Manchester City, bueno, de fila acá, y yo lo veo con mucha posibilidad de clasificar al Shakhtar, seguro, que va a la Europa League de cajón, pero que clasifique adelante Lyon y Hoffenheim, para mí, pasa, eh, le toca una zona bastante accesible. Piató, en portería del Shakhtar, Danchenko, Cholava, Rakitsky y Smiley, Patrick y Stefanenko, Tyson, Neym, Marlos, y adelante Morales. Hoffenheim con Baumann, bajo los palos, 4-2-3-1, Shakhtar Danest, 4-3-5-2 para Hoffenheim. Posh, Vicaric y Notbeid, Jules, Kramaric, Wittencourt, Schubert, y Geiger, y Geiger están, este, lesionados para el Hoffenheim. Bueno, yo veo triunfo de local, eh, voy a un más 2.5, eh, así que, es, este, un, un lugar muy difícil para jugar para Hoffenheim, así que, difícil que le anote, pero, eso, eso lo tienen que evaluar, no hay mucha posibilidad de que anote Hoffenheim, por eso, este, el, el Shakhtar, pero puede anotar, eh, así que, el más 2.5 creo que está bastante, no, si, ponele un 40% de posibilidades para que anote el Hoffenheim ahí en el Shakhtar, en, en Ucrania, así que, yo veo 60% para el local, 30% empate, y 10% para Hoffenheim, en este, en este partido. Ajax y Atenas se enfrentan, el 19 de septiembre del 2018, con Mada 1, 13.55, como siempre, por la Copa, la Champions League, la UEFA Champions League, en el estadio, Johan Cruyffarina, en Amsterdam, Ajax y ADK, un equipo holandés, y un equipo griego, Carlos de Vicerro, español, va a ser el árbitro, bueno, vamos al palmarés del Ajax, viene a ganar el 3-0 al Groningen, por la Ledi Ville, 4-0, le ganaba el Vitesse, le visita por la Ledi Ville, empataba 0-0, con el Dinamo de Kiev, de visita en Kiev, 5-0, le ganaba a Alemén, también por la Ledi Ville, y 3-1, le ganaba al Dinamo de Kiev, en la previa, digamos, la pre-champion, y bueno, clasificaba zona de grupos, está segundo en la Ledi Ville, después de 5 partidos, 13 unidades, más 13 en cuanto a goles, a 2 puntos del PSB, que es el que está puntero, está invicto en la división del equipo Ajax. ADK de Atenas, viene a ganarle 4-0 al Pañonios, por la Superliga de Grecia, 4-1 le ganaba al Tricala, un amistoso, 1-0 le ganaba a las Teras Tripoli, de visita, por la ADK, por la Liga, Superliga de Grecia, 1-1 empatado con el Petit Oton, por la Previa Champions, y 2-0 le ganaba al Paz Gianina, por la Liga, también está perfecto en la Liga, tanto Olympiacos como ADK, están los 2 con 9 puntos, y lo mismo, 3 partidos jugados, 13 más 7, 9 unidades, Ares, ADK y Olympiacos, son los punteros, después de 3 fechas, de la Liga, de Grecia, de la Superliga de Grecia, bueno, acá el grupo ADK y Ajax, lo completan el Bayern Múnich, y el Benfica, así que es un grupo bastante, Bayern Múnich, por supuesto, va a clasificar, y bueno, entre los 3, creo que entre Ajax y Benfica, está el otro equipo, seguramente el Benfica va a pasar, muy probablemente, bueno, el fútbol, esto, la dinámica de lo impensado, Ajax de Amsterdam, con 1-1 en portería, Marroquí, Light, Blind, y el argentino de Tagláfico, Sean, y Young, Sijek, Neres, Tadic, y Krasjas, Puntelar, el crack que tiene, este, el equipo de Ajax, en 4-2-3-1, Alcatenas, con Barcás, bajo los palos, Kult, Lampropoulos, Aikonomou, y Bakakis, Galanópolos, Simóes, López, Libaja, y Mantalos, y adelante, Ezequiel Ponce, completa en el once, lesionados para, el equipo, de Ajax, Belteman, Dolber, y Van D, lesionado Lucas Bollé, en la de cada Atenas, y, Bacacetas, está, expulsado, suspendido, no puede jugar, vemos triunfo, del equipo local, menos 2.5, en cuanto a goles, ese es la, el planteo que tenemos nosotros, 60% Ajax, 30% empate, 10% para el AECA Atenas, como siempre abajo en la descripción, tenés el link para ayudar al canal, económicamente, para hacer tu aporte, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, los prospere, los protege, los acompañe siempre, a cada uno de ustedes futboleros, su familia, y sus amigos, como siempre, nos saludamos con un afectuoso abrazo de hoy.